qué tal cómo están hoy les traemos todas las fechas de pago del mes de julio de 2020 si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales asignación universal por embarazo dni terminados en cero fecha de pago 8 de julio terminación 1 13 de julio terminación 2 14 de julio terminación 3 15 de julio terminación 4 16 de julio terminación 5 17 de julio terminación 6 20 de julio terminación 7 21 de julio terminación 8 22 de julio y terminación 9 23 de julio asignación por prenatal y maternidad dni terminados en 0 y 1 fecha de pago 13 de julio terminación 2 y 3 14 de julio terminación 4 y 15 de julio terminación 6 y 7 16 de julio y terminación 8 y 9 17 de julio asignación universal por hijo dni terminados en cero fecha de pago 8 de julio terminación 9 23 de julio terminación 9 23 de julio pensiones no contributivas terminación 7 21 de julio terminación 8 22 de julio y terminación 9 23 de julio pensiones no contributivas cobrarán el 8 de julio jubilados cuyo saberes no superen los 17 mil 859 de pesos y terminación 9 23 de julio terminación 6 y 7 6 de julio terminación 8 y 9 7 de julio las asignaciones familiares de pensiones no contributivas cobrarán el 8 de julio jubilados cuyo saberes no superen los 17 mil 859 de pesos dni terminados en 0 fecha de pago 8 de julio terminación 1 13 de julio terminación 2 14 de julio terminación 3 15 de julio terminación 4 16 de julio terminación 5 17 de julio terminación 6 20 de julio terminación 7 21 de julio terminación 8 22 de julio y terminación 9 23 de julio jubilados cuyo saberes superen los 17 mil 859 pesos dni terminados en 0 y 1 fecha de pago 24 de julio terminación 6 y 7 27 de julio terminación 8 y 9 30 de julio asignaciones familiares suaf dni terminados en 0 fecha de pago 8 de julio terminación 1 13 de julio terminación 2 14 de julio terminación 3 15 15 15 de julio terminación 4 16 de julio terminación 5 17 de julio terminación 6 20 de julio terminación 7 21 de julio terminación 8 22 de julio y terminación 9 23 de julio asignación por desempleo dni terminados en 0 y 1 fecha de pago 27 de julio terminación 2 y 3 28 de julio terminación 4 y 3 28 de julio terminación 4 y 6 29 de julio terminación 6 y 7 30 de julio terminación 8 y 9 31 de julio subsidio de 10.000 pesos con el nuevo cbu dni terminación 0 fecha de pago 2 de julio terminación 1 3 de julio terminación 2 6 de julio terminación 3 7 de julio terminación 4 terminación 4 8 de julio terminación 5 13 de julio terminación 6 14 de julio terminación 7 15 de julio terminación 8 16 de julio y terminación 9 17 de julio si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo